Digamos las cosas como son. La economía española está en buenas manos. Sería un gran error pensar que nuestros ahorros corren serio peligro. El gobierno de este país es consciente de que el paro volverá a bajar y a estabilizarse. Hay que ser un iluso para creerse que España se hundirá a causa de la crisis. Si confiamos ciegamente en Solves, veremos que el FMI a veces se equivoca. Pero los españoles lo vemos de otra manera. El FMI a veces se equivoca. Si confiamos ciegamente en Solves, veremos que España se hundirá a causa de la crisis. Hay que ser un iluso para creerse que el paro volverá a bajar y a estabilizarse. El gobierno de este país es consciente de que nuestros ahorros corren serio peligro. Sería un gran error pensar que la economía española está en buenas manos. Digamos las cosas como son. ZP. Reinventándolo seguro.